Buenos días Cristonautas, soy Erika Iris Varela de la Diosa Sil de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Qué pena la demora, pero he hecho muchos intentos y no había podido lograr un buen video. El libro Dios con Nosotros que se nos fue entregado en Puerto Plata, República Dominicana, en noviembre del año pasado, 2017, nos ha servido mucho a nosotros acá. ¿Cómo? Yo pertenezco al equipo base de formación para líderes de la Pastoral Juvenil de la Diosa Sil de Palmira. Lo usamos como base para la lectio divina, enseñarles qué es lectio divina y usamos el tema de Adviento. Ha sido muy fructífero y un gran apoyo el libro ya que nos ha ayudado también en las diferentes formaciones que tenemos en el Instituto Diosesano de Pastoral, en la Escuela de Formación para Agentes de Pastoral y Catequistas de la Diosesis. Muchísimas gracias, bendiciones para todos.